Una boda muy importante, que luego sería a nivel mundial y de gran trascendencia. Pero fíjate, se produjo clandestinamente. Y los protagonistas, Isabel y Fernando, se habían conocido tan solo, cinco días antes, también aquí, en el Palacio de los Viveros. En la distancia, precisamente, el 19 de octubre de 1469, se casaron clandestinamente los reyes católicos. Pues fijaos, ¿verdad, Ángel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Fue aquí? Efectivamente, aquí fue, en esta misma sala. Y tenemos esta seguridad porque sabemos que esto era la capilla del palacio. ¿Qué se ha conservado de aquella época, de aquel momento histórico? Porque estamos hablando de lo que fue, decíamos, la boda del siglo. La boda del siglo, por lo menos la del siglo XV, fue, además, la boda del siglo, no solo en España, sino en toda Europa. Porque tanto Castilla como Aragón tenían una gran proyección europea ya en esos años. Y su matrimonio venía a suponer un cambio de alianzas muy importante de Europa. Tuvo mucha trascendencia política, muchísima. Exacto. En España nos pensamos que es muy importante, y efectivamente lo es para la historia de España, pero también lo tuvo y lo tiene para la historia de Europa. Lo que decíamos, esos matrimonios arreglados que se hacían antes. Sí, lo que tenemos que tener claro es que es un matrimonio clandestino, pero totalmente político. Es decir, entre príncipes no había ni amores, ni siquiera relaciones personales. Había intereses. Exactamente, había intereses fundamentalmente políticos. Lo que pasa que, lógicamente, como todos decimos, el roce hace el cariño. Y entonces, pues al final fue un matrimonio que funcionó bien, tanto en lo político como en lo personal. Fíjate que ojo tuvieron quien apañó aquello, ¿no? Sí, pues... Vamos a ver incluso las firmas de los reyes católicos, de Isabel y de Fernando. Enséñanoslo y seguimos comentando. Sí, este documento ya es de la fase final de la vida de Isabel la Católica. Es del año 1501, ella murió en 1503 y es un privilegio concedido a una familia vallisoletana. Y entonces, pues es un documento bastante solemne y por eso está firmado por el rey Fernando y por la reina Isabel. Y aquí está el sello que se llama sello de placa, en el cual ya están tanto los escudos de Castilla y de Aragón, está la granada del reino de Granada que ya estaba conquistado y está el águila de San Juan. Podemos verlo incluso en plomo. Exactamente, esto ya sería en versión tridimensional, esto es bidimensional, esto es tridimensional. Este es un sello de plomo que colgaba de otro privilegio concedido por los reyes, en el cual vemos por un lado a Fernando a caballo con la espada como un rey medieval y por el otro lado, ya con un aspecto más moderno y más renacentista, está Isabel sentada en el trono con la bola del mundo y con el cetro y con el escudo que ya recoge, que ya es el escudo de España, es decir, el escudo de Castilla y de Aragón. Ángel, antes de terminar quiero remontarme otra vez a ese octubre de 1469 porque decimos que aquí se casaron, pero es que cinco días antes justo se conocieron por primera vez en este mismo palacio de los Vivero. Justamente, y se conocieron, tenemos que decirlo, no solo a espaldas del hermano de Isabel, que era el rey Enrique IV, sino a espaldas de los vallesoletanos. Lo que quizá poca gente sepa es que los vallesoletanos y el ayuntamiento de Valladolid, en estos años, de 1469, eran contrarios a la princesa Isabel y a sus aspiraciones al trono. Entonces, su entrada en Valladolid fue absolutamente clandestina, no lo supo nadie en Valladolid, salvo los que iban a intervenir en la ceremonia estrictamente, tenemos que tener en cuenta que en esa época Valladolid se acababa aquí, es decir, el palacio de los Vivero era la periferia total de Valladolid. Del palacio de los Vivero hacia el Esgueva ya no había ciudad, eran todo huertas. Bueno, pues imaginaos aquella época y la importancia que luego tuvo esta boda para el mundo y sobre todo para nuestra historia.